Bejujito 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 Sonido Para cantarle a mi amor Para cantarle a mi amor Cuando lo encuentre solito Bejujito Bejujito Griselante Bejujito 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 Quisiera ser como en cielo Que solí de amor regado Que solí de amor regado Quisiera ser como el cielo Para ponerte un letrero en medio de tu peinada Para que sepas que te quiero como si me hubieras criado Para que sepas que te quiero como si me hubieras criado Para que sepas que te quiero como si me hubieras criado Para que sepas que te Quisiera ser como si me hubieras criado ¡Nos vemos!